Atentos allí al aparato de partidas, en especial el juez de partida. Viene HH Televisión para todos los centros cípicos a nivel nacional y se dio la partida. En la tercera válida para el juego de 5 y 6, Nakwairo viene por la parte central a adivinar claramente esta carrera. Mientras que Clasiano se ubica por fuera en el segundo, Conde de Ciruela viene para el tercero. En el cuarto lugar por la parte interior se viene moviendo el caballo Cairo. Luego viene el caballo Campoleone, posteriormente el ejemplar número 4, el tordillo Zuliano Son. Y bastante rezagado, se quedaron saques. Y el ejemplar número 8, Down Jet, muy lejos en el último lugar, dominando el 3 con ventaja Nakwairo. Nakwairo tiene 3 cuerpos de ventaja, viene Clasiano por la parte interior y también Campoleone por fuera que pelean el segundo y tercero. En el cuarto Conde de Ciruela, en el quinto lugar se viene moviendo el tordillo Zuliano Son. Y avanzan, están quedando algo rezagados el resto. Alcanzaron a Nakwairo, Clasiano entre los dos ejemplares y Campoleone por la parte de afuera. Campoleone por fuera, Clasiano por dentro, disputa en el primer lugar. Mientras que ahora trata de surgir por la parte exterior el tordillo, el número 4, el caballo Zuliano Son. Cuando se aproximan ya la última curva, entraron a la recta final del saque. Trata de atropellar ahora por la parte interior con bastante fuerza, dominándoles la competencia. Clasiano, Clasiano y cuela por la parte interior. Saque con mucha fuerza, el ejemplar saque, viene pasando a dominar la carrera. Mientras que para el segundo puesto viene el caballo Campoleone de nuevo. Pero saque, les gana la carrera. El ejemplar número 6, saque, ganó la tercera válida. En el segundo se mantuvo Clasiano. En el tercero adentro llegó Campoleone. En el cuarto Zuliano Son. En el quinto, Conde de Ciruela. En el sexto, Knight Rider. Y arribó bastante en el penúltimo lugar lejos el caballo Kairos. A más de 30 cuerpos, a 60 cuerpos llegó el ejemplar Down Jet en el último lugar.